¡Hola, hormigas! Aquí General en Jefe Gamel Salve desde Colonia Gamel Salve les saluda. Ese chico, como lo vieron en el título del video, vamos a por cangrejo, perdón, a por dragón 4 estrellas. Salve, estás exagerando. No, no estoy exagerando, gente. No estoy exagerando. Madre mía, que vamos a por el 4 estrellas, gente. Se los estoy diciendo, madre mía, aquí, ahora mismo, chavales. Salve, lo vas a grabar en video y lo vas a subir. Sí, bro, lo voy a subir. Salve, si lo subiste, ¿quiere decir que te salió 4 estrellas? No, no quiere decir que me salió 4 estrellas. De hecho, no lo he hecho, ¿ok? De hecho, no lo he hecho. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. A ver, vamos a traerlo, ¿ok? Nuestro último, si en pie, de la fecha de la temporada, de la hostia. Salve, ¿por qué al último no vas a buscar más? No, bro, no voy a buscar más. ¿Qué ladilla estar buscando esto, bro? Qué fastidio, aunque vale la pena totalmente, la verdad. Espero que me salga al 4 estrellas, gente. Así de simple, por la suerte que tiene el Gamel. Por la suerte que tiene el Gamel, que me sale 4 estrellas en este video, chaval. Salve, ¿qué estás diciendo? Que me sale 4 estrellas en este video, bro. Así que ponga en los comentarios hashtag dragón mil pies rosado san valentín 4 estrellas. Madre mía, salve. Vamos a poner todo ese hashtag completito, bro. Así como lo he dicho, tal cual, que ya ni me acuerdo cómo lo dije. Pero así, tal cual lo van a poner. Ahí está, mil pies dragón rosado, bro. Vamos a darle besitos en todo el severete. Vamos a subirle, ¿por qué no? Musiquita épica. Música de Picarda. Música Leonardo. Leonardo DiCaprio. Ahí estamos, gente. Ahí estamos. Vamos a darle besos, cariños y abracitos. Eso es. Cabe destacar que voy a subir el directo de códigos, pero no de Poké Dance. Porque no voy a grabar el Poké Dance. Sino que vamos a hacer un directo para obtener códigos, ¿ok? Aquí, mucho cuidado, leer antes de darle al botón. Porque, pues, hay gente que no tiene una buena visión y le da a matar, bro. Y qué lamentable, la verdad. Qué lamentable es llegar esto a mil, bro, y matar el cien pies, la verdad. Muy lamentable, chicos. Muy lamentable. Aunque creo que no voy a decir nada. No voy a decir nada. Que en este video salgo con dragón cuatro estrellas, chavales. Que yo se los estoy diciendo, tío. Que yo se los estoy diciendo. Salve, ¿cómo lo sabes? Le vamos a dar con la nariz de la hostia, bro. Con la nariz de la suerte. Así le vamos a dar, gente. Sí, Salve, le vas a dar con la nariz. Le voy a dar con la nariz. Salve, ¿por qué no te grabaste con la cámara? Porque eres tonto, la verdad. Porque, les voy a ser sincero, me dio flojera. Me dio flojera grabar con la webcam de la Lacto. Así que lo hice así, gente. Salve, ¿pero debiste haberlo grabado para ver que le dabas con la nariz? No, chicos. Ustedes confían en que yo les digo la verdad. Así que sí les digo. Que le doy con la nariz, pues créanme que le di con la nariz. Ahí estamos. Vamos a darle ese verete. Eso es. Taca, taca. Esto normalmente uno se queda aquí. Ya está, bro. Miren, miren. Yo persigo esta primerita hormiga y ya está. No tengo que estar pendiente por las de atrás, bro. Ahí me mantengo cerca de la primera hormiga. Y ya está, gente. Es todo. Llegan las 10. Mira, Salve, te quitaron una. No funciona lo que tú dices. Es verdad, no funcionó, gente. No funcionó. Pero normalmente... Uy, me quitaron otra. Soy tonto, bro. Soy tonto. Solo quería ver si funcionaba al 100%, pero no. No funciona al 100%, gente. Así que hay que tener un mogolloncito de cuidado, ¿ok? O un poquito de cuidado, nada más. No hace falta avergonzarse o hostiarse, gente. Hostiarse. A mí me dan 80, ¿ok? Porque me dan 10 por cada una que llegue. Así que estamos bien. Ahí estamos. Ya aquí cerca de la colonia. Pues vienen por detrás. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Vamos a entrar a la colonia. Vamos a entrar a la colonia. A ver cuánto faltan. Faltan 4 segundos. Mientras estos llegan acá, pues aquel llega allá. Y todo se pone bonito como un cacahuático. Ok, gente. Viene la hora de la verdad. Redobles, por favor. Se nos escapa una, gente. Misión rescatar a la individua que se nos va, ¿ok? Que se nos va. Misión darle una hostia que no quiere dos. A ver, a ver, a ver. Ay, se escapó, bro. Se escapó, gente. Hemos fallado la misión. Todas ustedes ahora van a morir por fallar la misión. ¿Qué tenemos en la misión diaria? Tres criaturas y 11 termitas. Bueno, no está. Está fácil. Está fácil. Redobles, por favor. Salve, mátalo ya, bro. Mátalo ya. No, ya va, chicos. Ya va. Aquí hay que pasar las misiones, ¿ok? Podemos pasar doble con esta misión. Podemos pasar doble con esta misión. Ah, mira. Me avisa que el ejército está lleno antes de matarla. Eso está bueno, ¿ok? Eso está bueno, ¿ok? Vamos aquí con el estandarte y pasamos dos veces la misión. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ya estamos, gente. ¿Por qué? Tengo que hacer la misión diaria antes de hacer UTC porque si no se me va a liar, ¿ok? Así que nada. Vamos a pasar. ¡Eh! ¿Qué? ¿La tarántula? ¿Por qué no atacaron a la tarántula? Tenían que seguirla atacando, ¿no? Madre mía. Esto es un bug. Esto es un bug, gente. Ahí están aquellas matando a las terpitas. Buenísimo. Ahí estamos. Ahí estamos. Pasamos la misión de las termitas. Matamos a este y pasamos doble misión de un solo mogollón, ¿ok? Cobramos y cobramos. Y cobramos 1500 de resina. Y ya estamos, gente. Vamos a disolver. Disolvemos porque no tengo ni siquiera comida. Y vamos a la hora de la verdad, chaval. Bueno, lo primero que salga, tres estrellas. Pero como me va a salir cuatro estrellas. Y estoy seguro de eso. Como que el pernalete es un severete. Vamos a darle caña, gente. Primera fusión, dos estrellas, 100%. No problem, ¿ok? No problem, no problem. La nariz de la suerte no la vamos a gastar para tres estrellas, ¿ok? Así que tres estrellas vamos a darle. Tiene que salir porque sí, porque sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!